Y felicitaciones por este carrerón y por haber llegado a la victoria, Antonino García. Bueno, gracias. Obviamente la alegría inmensa. Nada, venía a Termas, que había ganado, pero en el primer entrenamiento me encontré 26, me parece. Así que nada, era laburo, pero sabía que el auto con pequeños detalles podíamos estar. No entre los 5 o 6 mejores, pero ahí, hay expectantes y así se dio la carrera. Los primeros se descartaron en la primera vuelta y nos abrió la puerta a nosotros. A pesar de eso, tomaste el liderazgo y después te fuiste escapando y ni siquiera el auto de seguridad llegó a juntarte. Sí, salvo por Arduzzo, que venía mejor. Pero bueno, había demostrado todo el fin de semana que tenía un auto contundente, más allá del manejo de él. Y bueno, cuando lo intento pasar por afuera, escucho que tiene un problema él, que bueno, me abría la puerta a la victoria. ¿Cómo fue? Pelear mano a mano con Arduzzo, un bicampeón del Super TC2000, gran protagonista del turismo carretera. Y ahí estaba Antonino, mano a mano con él. Sí, cuando vi en el espejo que era un peor show, no sabía, yo pensé que Arduzzo había abandonado en la primera vuelta. Me avisan que era él. Y bueno, yo tratando de ser lo mejor con mi auto, pero bueno, el ritmo lo tenía ahí. Y la idea de trompa era lo que me limitaba. Y bueno, él me pasó, pero bueno, yo lo seguía. Con ahí aprovechando la succión, siempre el de atrás tiene esa posibilidad. Así que, como te digo, me tiro por afuera y él escucho que, alcanzo a escuchar que tiene un problema. Así que después había que rezarle al auto que no pase nada y llegar a la bandera cuadra. Premio al esfuerzo. No pudiste arrancar el año y aquí está. De vuelta a Antonino ganando en termas. Disfrutalo. Sí, un premio para, no solo para mí, sino para los chicos del equipo y para el equipo que me acompaña, que labura bajo el auto para que yo esté arriba.